Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma Gabilán los palomas, pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser Gabilán, amiga Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán Soy un volcón apagado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi nido Y es amor, amor, amor que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor, amor, amor y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur Y no he encontrado a otra mujer como tú Amor, amor, que te pintas de cualquier color Amor, amor, tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, 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 si me escuchas, si me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con esto Me quedo yo Desesperado Decidido a aceptar lo que sea Tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ten piedad de mí Yo he rodado Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no pagarás Que nunca llorarás Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Pero te juro por Dios Que tú no pagarás Por lo que fue mi vida Por lo que fue mi vida Por lo que fue mi vida Ya beş Te juro por Dios Decero por Dios Justo